Buenos días, estamos con Lina Giraldo que viene desde Armenia. Vamos a hablar en Parapende con la empresa Quindío, en Buenavista Quindío. ¿Cómo te sientes? Bien, super. No, nada, sin miedo al éxito. ¿Qué tal? Ahora sí puedo tomar la foto. ¿Quieres? Sí. ¿Qué tal? ¿Sí? Sí. Mira, viene otra compañera de izquierda. Ay, ese es mi hijo. ¿Eso es mi hijo? Sí. Qué bonitos los cafetales aquí abajo, Lina. Son los cafetales y Guadua. Sí, plátano. Este bosque es muy bonito. Es lo que tienes aquí al frente tuyo, mira. Es hermoso. Mira, ahí está para acá. Bueno, allá va Nico. Uy, esto es hermoso. Esto es mejor que la tirolesa, ¿no? No, super, esto es una bacana. ¿Cierto que sí? Sí, claro, la repetición. Es hermoso. Está haciendo la ciencia muy linda. Fíjate, sé que no tienes nada. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Ahora vamos a la derecha. Derecha, 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 y recto. Manos arriba. Mira que fácil. ¿Cierto que sí es fácil? Sí. Bueno. Mira, nosotros vamos a cruzar. Ahí se ha cruzado uno. ¿Puedes tratar de cruzar la película? Sí. Sí, ya está cruzado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Para poder dar la vuelta. No, para ir agotando alturas. Sí, recto, 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 recto. ¿Recto es la mamá? Mira las vaquitas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Simplemente manos arriba. Y hacerle fuerza es... Para que el parapente vuele. ¿Cuándo te vas a girar? A jalar las dos manos el parapente. Ah, sí. Es la parte de la quebrada. Mira, la parte de la quebrada. ¿Cierto que sí? Sí, hermoso.